Hola amigos y bienvenidos a un nuevo battle royale, un nuevo battle royale Ya este pancracios se puso caliente y le pegó al melo Bueno no me dejó ni presentar, como les comentaba estamos en un nuevo battle royale Aquí estamos, este es mejor que el fornite pero tiene grandes estrellas Mi equipo está conformado por Rastaman, Naruto Juanito Tocamelas, Easyboy y Melo Y el equipo enemigos es Ninja, es el mismo fornite, es el mismo, el Roblox, el Minecraft, el Pancracio y Rostar Ya pueden saber la alegría que tengo al saber que me enfrento a Rostar Y pues nada, esta estatua pareciera que tuviera algo dentro del asterisco O algo dentro de su asterisco Que así que la pone incómoda Así que vamos contra el Minecraft A ver vamos a tirarle un escopetazo A ver A ver si aparente el hombre A lo puro fornite A lo puro fornite A ver Ahí nos acomodamos Ok Le toca al Roblox Se dice que el Roblox tiene una puntería Una igual de que el Ninja Vamos a ver si es cierto Y efectivamente es cierto La cabecilla al Rastaman Uy mira Ya llegaron recursos del fornite Ok Ahorita le toca a Juanito Tocámelas A ver Juanito Tocámelas A ver Vamos a A A poner una Una bombita aquí Una bombita Vamos a ver Una bombita Vamos a ver Tómalo En tu cara Bish Uy Quedó muy poco A ver Le toca a Ninja Ninja no falla aquí Ningún tiro ni nada Como les dije Este viene directamente Del fornite Mira 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 Saco Mandó volando A A Naruto Y Mato a Juanito Y este hombre Bum A ver Easy boy Nos toca con el Easy boy A ver A ver Quiero Quiero hacer algo Pero no sé Si me deja ¿No? Ah Eh Shit ¿Qué hice brother? ¿Qué hice? Ay Ahorita le toca al puto de Rostar Vamos a ver con qué nos sale Míralo Es que el Rostar da tanta pena Que hasta así Se muere solo Muere solo el hombre O sea Así Se está matando solo con el juego La verdad A ver Ya llegaron nuevos recursos Ahorita le toca a Melo Melo se va a vengar de Pancracio Porque Pancracio no dejó ni siquiera presentarnos Bombas de gasolina Ok Vamos a Cuadrarnos con Trapacracio Vamos a Cuadrar bien el personaje Y Vamos a dedicarle un hermoso Un hermosísimo Un hermoso Un hermoso Un hermoso Perfecto Corre, corre, corre Bien Melo Bien, bien Ok Le toca al Minecraft Al Minecraft A ver con qué sale nuestro Minecraft Uff Se puso Se puso agresivo Se puso agresivo el hombre Vamos a ver Vamos a ver Cómo la termina Pero se nota que está bastante agresivo el hombre Está bastante agresivo Ahorita le tocará a Rastaman Muy bien Le toca a Rastaman Y Rastaman se va a vengar Con una mini escopeta Uh, muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a reventar A Roblox Vamos a reventarlo Uh, estuvo bastante bueno Bastante bueno Ahorita le toca al Roblox Vamos a ver qué hace No hizo nada Efectivamente Muy bien Ahorita si le toca al Easy Boy Al Easy Boy Y el Easy Boy va a ir con un De cuidado Esta técnica infalible Y nos fuimos Nos fuimos para la luna Bye bye A ver, a ver Ahorita le toca a Ninja Vamos a ver este Cabrón con qué nos va a salir ahora Fijo Fijo No te digo Que si nos mata Pero lo que Ninja no sabía Es que yo Tengo Una jugada Maestra Una jugada Maestra A ver Una jugada Después A ver Eso es Cés 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 A ver Y ahorita si Nuestra jugada Maestra Vamos a ver A ver Vamos a ver Surprise 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 What the fuck Bye bye Ninja Bye bye Y nos quedamos Solos contra el Roblox Y el Melo A ver A ver Roblox Quien nos espera Opa Nos está También nos está Bombardeando Y lo que vamos a hacer Ahora Es Todo o nada Vamos a ver Vamos a ver Todo o nada ¿Qué hice? No ¿Qué hice? No Perdimos Les he fallado Amigos No Melo Tú si eres Mi sonso Brother Muy mala idea Gana el Roblox Gana el Roblox Maldita Roblox